Me pregunto cómo será cuando llegue a todo lado un día Me pregunto qué pasará cuando llegue nuestra alegría Me pregunto cómo estaré, como un flan yo podré temblar Me pregunto si llegaré a dorarte como un volcán, a dorarte como un volcán Ese día será grande, ese día será grande Ese día será grande, ese día será grande Me pregunto qué me dirás, si sabrás tú calmar mi ser Me pregunto qué te diré, de tu fuente me empaparé Me pregunto cómo lo harás cuando tú me tengas allí Me pregunto si yo podré demostrarte cuál es mi ser Me pregunto qué te diré, de tu fuente me empaparé Me pregunto qué te diré, de tu fuente me empaparé Me pregunto qué te diré, de tu fuente me empaparé Me pregunto cómo lo harás cuando tú me tengas allí Me pregunto cómo lo harás cuando tú me tengas allí Me pregunto si yo podré demostrarte cuál es mi ser Ese día será grande, ese día será grande Ese día será grande, ese día será grande Será grande, será grande